¡Hola, hola gamer! ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estamos con más de Saint Seiya, la saga de Adesama, así que bueno, espero les esté gustando, y bueno, vamos a ver los comentarios de la gente, dice, gracias amigo Leonel por ser el primer comentario, eh, gracias, un saludo para el amigo Luis Antonio MG, gracias, sobre los videos, y sin seguiré subiendo el mandragomoceta, para esto es ti, bueno, para qué, un saludo para Paola, Tenorio, Ponce, Yendo Shama, gracias, gracias, por ver los videos, este juego solo para Playstation 3, bueno, si, amigo Nicolás Marchand, creo que si, dragomocetas, tú, luego lo haré amigo Juan Jesús, en el comentario también iba a Santiago, bueno, quien fue primero, y un saludo para el amigo Renato Sá, también, y como grabo en Playstation 3, pues, con una capturadora, amigo, a hojas de futuro sin brazo, bueno, como lo dejó de Cristian Coronel, pues, no sé, si venía en la versión latina, final, no, 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 en el juego normal, bien, le tienes que pasar solamente, tienes que pedirle, el deseo a Chen Long, para que te lo de, amigo, te hace que tener a su otro video, vamos a atiendo, mi persona, por ejemplo, guarda su prosa, ahí, ok, amigo, tercer comentario, dice, bueno, vamos a continuar ahora, con Saint Seiya, los soldados valientes, a través de una oscuridad prácticamente infinita, por fin Seiya y sus amigos llegan a su destino, este es el Elysio, un lugar que solo pueden visitar tras la muerte, los elegidos de los dioses, una utopia, es 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 una utopia. ¡Gracias! ¡Suscríbete! No, no creo. Mierda, le dio una mecha, entre un dios y un mortal increíble, y de bronce. Thanatos. Muy bien. Vamos, pues. Vamos allí. Cosmo está en el cajillo. Me voy a luchar contra la muerte. Me voy a luchar contra la muerte. Me voy a sentir temor. La primera vez, ¡vamos! ¡Erible Prominent! ¡Erible Prominent! Hacer una esperanza del reúneo. Saber, no lo puedes llevar una vez más, pero ya loinationó. Hacer una hermosa perdiada. N-hhh, es una hermosa perdiada. ¡Erible Prominent! ¡Diversito! ¿De dónde está el Hades? ¡Nistro! Bajo de la primavera, estenganlo. ¡Erible Prominent! ¡Erible Prominent! ¡Erible Prominent! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Toma, toma! ¡Oh! ¡Trade ahí! ¡Figuro 0! ¡El ave Fénix! ¡Firme! ¡Figuro 0! ¡Ven para acá! ¡Figuro 0! ¡Se acuerdan! ¡Figuro 0! ¡Figuro 0! ¡Figuro 0! ¡Figuro 0! ¿Cuántas veces te metes con el A.S? ¿No sabías quién eres, eh? ¡Ganatos! Muy bien, ya te tengo ¡Ya se tengo! ¡Vamos! ¡Se tengo! ¡Ganatos! ¡Hm! ¡Ganatos! 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 ¡El Phoenix puede renacer siempre! ¡El Phoenix es glorioso! ¡Mira, me dieron una S! ¡Ganatos! 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 ¡Ah! Omae mochini ni de te quita yo no Omae de saiyo No No Da yoha Yoha ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Si me voy a hacer un fuego, ¡es un poco de trato de tu fuego! ¿Eso es lo que necesitas? Bueno... ¿Eso es lo que se ha caído en Elisha? ¿Qué es lo que se ha caído en la tierra? Entonces, ¡puedes ir a caer en la tierra! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Se escucha a la tierra de la tierra de la tierra? Se escucha a este lado del mundo... ¿Qué? ¿Ese nombre es... ...Goldo-Gross? Seiya, Hyoga, Shiryu... Seiya, Hyoga, Shiryu... Bueno, vamos a hacer Seiya. Este capitulo se llama, La armadura dorada de la siguiente dimensión. Gracias a su nauseabundo poder, Tanato se impone sobre Seiya y sus amigos. Justo cuando se dispone a acabar con ellos, hoy en un extraño de redoble procedente del infierno, son las armaduras de oro que han dejado atras. ¿Eso es lo que están haciendo? Los Gold Cross. Pero, para que llegue a este Elysion, no hay que tener la fuerza de Dios. No hay que tener la fuerza de Dios. No hay que tener el poder de los hombres. Ahora, la guerra de los Grandes, no es imposible de ser el poder de los Grandes. ¡Oh! ¿Qué es esto? Las monstruas son chicas de la droga. ¡Uwua! ¿GOLD CROSS?! Hace mucho tiempo ! He estado ganando la fuerza de nosotros. ¿¡¡¡¡¡¡¡¡QUIN!! La armadura de Sagitario La armadura de Aguario La armadura de Libra La armadura de Libra La armadura de Leo La armadura de Leo La armadura de la alma de Gold Saint ¡Suscríbete al Señor de la Iglesia! ¡Suscríbete al Señor de la Iglesia! Hum, no lo sé si hubiera sido un enemigo de la Iglesia 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 Pero el Señor de los dos no les gustó el Señor de los dos no les gustó el Señor ¿Pero qué es lo que se ha hecho en el mundo? ¿Tienes un sueño en el mundo? Pero... Si, como que me lleve la cruz de la cruz... ¿Puedes ganar a mí? Un beso. ¡Ayolos! ¡Ayolos! ¡Prézame tu fuerza! Me acabaría con esto rápido. Muy bien. Vamos a ver si puedes. Suerte, tope el enemigo Junker, ¡7! Hoy donde... Suspen si la fiesta se va a ser un enemigo Junker. ¡Bueno, en ti mis jugales ganan! ¡Hanido, yo, en mi azo! ¡Voy a Bieloros, para acá! ¡Agracen! ¡Por acá! ¡Tiene que caer en el mini premio Junker! ¡Cuidado! ¡En el mini premio Junker! ¡Uy! ¡Nos vemos! ¡Voy a Bieloros de la nube, Junker! ¡En el mini premio Junker! ¡Eggjate! ¡Se ha vuelto! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Tanatos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vaya! ¡Felicidades Magitario! ¡Felicidades Magitario! ¡Felicidades Magitario! ¡Me tengo, me tengo Zanatos! ¡¡Ah, mierda! ¡Ay, te escapare! ¡Te escapaste por poco! ¡Mira! ¡¡Pada donde, donde, donde te vas! ¡¡¡Ay, sigue! ¡Después de su hermana! ¡Me quedaba sin energía! ¡Dana, TOS! ¡Aquí, Kouji, Kouji! ¡Pero Apera, Prometa! ¡Listo, te tengo, ahora si te jodís! ¡Cosmos, consélvenme un milagro! ¡Vamos! 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 ¡Poniasta! ¡Vamos por Atena! ¡Charte quiere ¡Mi tierra de almacen! ¡No!! ¡Ah, se da un capo, eh! ¡Aún no termino, Tana 2! ¡Ah, estoy allí primero! ¡Estoy allí primero! ¡Aquí no te lo he dado, Tana 2! ¡Ah! ¡Para que la flecha se haga! ¡Ahora más, una más! ¡Y muere, Tana 2! ¡Ah! ¡No, no! ¡La armadura me ha salvado! Muy bien, gran es ella. ¡No me he ayudado todavía! ¡No hay nada! ¿Qué haces para ganar el ganador de ganar? ¡Vamos a ganar un gran oro! ¡Vamos a ganar un gran oro! Contálido, ¡es increíble! ¡Felicidades de la palabra! ¡Señik! ¡Eres el poder de la palabra! ¡Con todos los primerosiyanos de la cruz! ¡Es tremenda! ¡Ese es el primer cruz del 188, que está en el principal... ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Mierda! ¡Estamos jodidos ahora! ¡Tatatatata! ¡Nicida Tethanato de mierda! ¡No, bien! Vamos al siguiente capítulo ¡Armadura de Vida Milagrosa! Con la ayuda de Poseidón, Seiya y los demás logran llevar las armaduras de oro al delicio. Dios hará para enfrentarse una vez más a Thanatos, pero el dios la destruye con un poderoso golpe. Agotado y al borde de la desesperación, Seiya se viene abajo. De pronto, justo cuando creía que todo había terminado, oye la voz de Atena en su cabeza. ¿Qué es eso, Seiya? No hay que dejarlo en este lugar, ¿verdad? A... ¿Atena? No, pero... Ahora solo tengo que usar todo el poder. No hay que seguirnos, ¿verdad? No hay que dejarlo en la luz. Oye, ¿verdad? No hay que dejarlo en la luz. Algo que me ha dado, me ha dado, de lo que me ha dado, el excelente brillante, tan grande. No hay que pedirme, pero si no hay que pedir, las milagros se pueden ocurrir. ¿Qué? 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 Si no me escuchas, ¿no? ¡No me escuchas! ¡No me escuchas! El gobierno me ayuda a servir a la vida. ¡Vamos! ¡ ELSECEJURIAS! ¡El trabajo de esta vida! ¡No se puede ver! ¿Quién quiere? ¿No está si fuera nuevamente? ¿FXaco una lo que nos pasa en blanco, hordó en el blanco... ¿Quién quiere? ¿Que te entienden? ¡Ceya! ¿se parece la姿... ...B-Bachra... ...Kross... ...Cross, teció una cruz... ...Pero placer en esta forma. ...¿Eso es lo que se hace? Pero... ...¿Qué es lo que se hace? Bueno... ...¿Qué es lo que se hace? ¡Sí! ¡Kamui! ¡Hypnus! ¿Por qué... ...¿Esto es Kami? ¿Tienes que decir eso? ¡Cumy! 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 ¿No? Por eso, ¿no? ¿Eso es una armadura divina? ¡No es una armadura divina! ¡Eso es un reto de la vida! ¡No se ha pasado nada de la vida de la tierra de la vida de la Atena! ¡Eso es un gran hermoso que se ha障ido! Hum, ¿Hipnos? ¿Y por eso has estado en la edad de la Ciela de God? ¿Pegasas no es solo un santuario? ¡Pegasas no es un santuario! ¡Puedo admitirlo! ¿Qué es lo que se puede hacer con esta muerte? Así que no sé, no sé! ¡Tranathos! ¡Baron con el monstruo! No puedes dejar de que pueda ser un santuario A ver si no es como un Señor! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡Déjate! ¡Suscríbete a la vida de la Atena! ¡Suscríbete a este hermano! ¡Suscríbete! ¡Eso es! ¡Suscríbete a este gran hermano! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué p senator de Baja Vargas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! 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 Lo siento, idioma. Lo siento, ¿verdad? Esto no ha estado dependiendo de ver mi vida. Lo siento, perdón, perdón. No lo siento, perdón, perdón. ¡No pate todos! No, no lo siento. ¡Las la final de la temporada, esto! ¡¿O Darling Coach?! ¡¿Queutta? ¡¿O draba supuestamente! ¡4ienie! ¡¿Hasta algo! ¡¿Que six cities?! ¡ prepared. ¿ boilingido? Oh, ¡el lugar justo! ¡Ah-hacecho, jugrdibro! ¡¿Quean? La Bufa es el que te va. Si, no hay que irte a esta el Base. De acuerdo, ¿Qué es lo de esta? La Bufa es la itinerante. En esta Bufa, solo te dejo. La Bufa es la Bufa. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Muera! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Arden, Ghostboss! ¡Hala, acá! ¡Listo! ¡Te tengo! ¡Adiós, signos! ¡¡Listo! ¡Hace como con tu hermano! ¡Listo! 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 ¡Nadie puede vencer la armadura de Athena! ¡No es nada! ¡No es nada! ¡Nosotros no tenemos la armadura de la Cosmos! ¡Listo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Pegasas de Ryuken! ¡Vamos! 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 ¡Pegasas de Ryuken! ¡Vamos! ¡Eso! ¡1 a 0! ¡Aún sigue, sabes? ¡Tiene que darte otro caso! ¡Vamos! ¡1 a 0! 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 Tengo un poco mas de poder Yo te tengo ADES Yo te tengo ADES ADES ES TU FIN COSMO Y ES TU FIET TENGEN FUEROS M- ADES 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 ¡Con круta ellos! ¡Pстановar a todos Gospel! ¡Ozumbre del camino! ¡Esto para todos lo que una opción del 1985ΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡ kişi on raoud! Desde el Kadrastezendo, ala... También... A la est ὁ፽ x sprawd... ada** meterle dos de eso para que muera de lo que te diga hasta la hueva sin jirarén más acá con la moneda yo no cada ni quiso o acento y va con otro co son m, 2, 2, 1, 2, 1, Medeu, ya no 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 e ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Atena! 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 ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! Pero... ...sempre que he crecido... ...siento que he crecido como diosa Siento que he crecido como diosa ¡Muy bien! Ya hemos de una vez más de esta armadura Para no conseguirle ese... Bueno, en fin Me imagino que ya fue la última batalla contra ADESAMA Si ¡No te pierdas! ¡No te pierdas en las personas que se acalaban. ¡Eres tan compleja! ¡No! ¡De la vida para la humanidad! ¡No te pierdas! ¡YaWii-KaNNN! ¡Gracias! ¡Bacana! ¡Niñen que aquí se despegue! ¡Se... ¡Seya! ¡Sea! 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 ¡Athena! ¡Sea! 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 ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Sea y te... ¡Sea! 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 ¡Ha! ¡Athena! ¡Sea y a una vez que se unen a alguien, ¡Sea ya está, ¡segúm bien! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Un abrazo. Gracias.